Unos cachitos de fruta por aquí en primera fila y vamos a prestar atención a ver qué es lo que pasa cuando la posamos sobre una superficie plana. Recordad que es una de las grandes características comunes que tienen en sí todas las especies que pertenecen al grupo de las arborícolas. Se mueven dando saltitos.